El campo de Asturias se encuentra con Fernando y con su hijo Asier, de esa ganadería perrito de Tineo, que son los propietarios de la vaca, gran campeona del concurso de ganado de Tineo de raza Frisona. Lo primero, enhorabuena. Ayer con tanta emoción nos entrevistamos, pero hoy ya, el día después, que os vemos más tranquilos. ¿Qué ha significado para vosotros este premio? Pues, ¿qué te voy a decir, Noelia? La mayor satisfacción, ver que cada año en Tineo el concurso va más, más animales, mejor preparados, cada vez es más difícil poder tener un animal para competir y ganar, que se vanificaran. Una alegría tremenda. Bueno, en el regional ya habíais quedado a las puertas, la vaca ha estado en un muy buen momento. Sí. Bueno, llevar el premio en casa. Pues sí, en casa ya no se puede pedir más, ¿eh? Y nada, pues con el apoyo de Asier y de todos los amigos y toda la gente que nos ayuda, pues una gran alegría. Porque, ¿cuántos años viniendo a los concursos? Pues no sabría decirte, desde que mi hermano y yo fuimos mayores de edad, pues decís así, pues igual 20 años participando y seguíos. Y bueno, ya la primera vez que ganamos, mírate tú y pues contentos. Bueno, ¿y ayuda que Asier sea un gran aficionado también a los concursos? Ayuda y mucho, ayuda y mucho, porque los concursos, el inconveniente mayor que tienen y el gran trabajo que tienes detrás en casa, preparando los animales y domando, lavando y bueno, pues que te ayude alguien más, pues hombre ya, perfecto. Bueno, y eso apunta a relevo. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, de momento vamos a esperar y ya lo veremos a los años venideros. Sí, hombre, yo creo que sí, si la cosa no cambia, sí, le gusta y bueno, está aquí a ver, a pie del cañón desde el primer día al último ayudando y para mí también es una satisfacción, oye, que compartimos hobby. Bueno, pues enhorabuena, lo reiteramos y el año que viene más en Tineo. Pues sí, esperemos que más y hombre, mejor no lo sé, porque ya es difícil. Mejor será difícil. Pero bueno, participar, seguro que vamos a participar. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias.